Muy buenos días a todos. A menudo comparto con la gente que mi primer sermón fue un desastre. Fui asignado de capellán a una prisión. No hace falta decir que estaba muy nervioso y no sabía de qué hablar. Encontré un libro en el convento que decía, el título era, ¿Cómo escribir un sermón? La primera regla era hablar sobre los horizontes de la congregación. Tuve la inspiración de hablar sobre las grandes huidas en la Biblia. Daniel en el foso de los leones, los tres jóvenes en el horno, San Pablo escapando por los muros de Damasco en una cesta, Pedro liberado de sus cadenas. Pues tenía la absoluta atención de los presos. El problema es que esa noche se escaparon seis. Así pensé que mi primer sermón iba a ser el último. A mi superior no le hizo ninguna gracia y tampoco al alcaide de la prisión, que expresó su disgusto con vocabulario muy colorido. Uno de los frailes viejos intentó consolarme recordándome que el primer sermón de Jesús también terminó en desastre. Sacaron a Jesús del escenario de Nazaret, lo llevaron a un acantilado donde querían despeñarlo. El sermón de Pablo en el Areópago, narrado en los hechos de los apóstoles, también terminó en desastre. El discurso de Pablo a los atenienses es una obra maestra de retórica, pero fue un completo fracaso en comparación con su predicación en otros lugares. Su hermosa cristología recibió los bostezos de los epocurios y estoicos, que eran los profesores de la Universidad de Harvard en esa época. Como dicen los hechos de los apóstoles, los atenienses se pasaban la vida contando y escuchando cosas nuevas. En el magnífico escenario de Areópago, el lugar donde Sócrates fue condenado, Pablo se reunió con los filósofos, dramaturgos, juristas y líderes culturales de su época. La buena noticia de la resurrección los dejó aburridos y distraídos. Estaban satisfechos con tener un altar dedicado a un Dios que permanecería desconocido porque tenía otros intereses. Vemos el mismo orgullo intelectual con la fascinación por la ciencia y la adicción al entendimiento en el mundo de hoy. Y también el afán por lo nuevo, lo que está de moda. Pero es con mucho orgullo que los bostonianos modernos llaman a nuestra ciudad la nueva Atenas. Hoy me gustaría reflexionar sobre mi experiencia como pastor y obispo durante 37 años, en un mundo cada vez más resistente al mensaje del Evangelio, incluso cuando es proclamado con pasión y elocuencia, tal y como lo experimentó San Pablo en la antigua Atenas. Mi formación no me preparó para mi vocación actual. Me uní a los frayles capuchinos pensando que sería un misionero en algún lugar de América Latina, en respuesta al llamamiento del Papa Juan XXIII, que había solicitado que una quinta parte de todos los sacerdotes religiosos de Canadá y Estados Unidos fueron a ayudar a la Iglesia de América Latina. Cuando fui ordenado diácono, mis superiores me dijeron que iría a la Isla de Pascua, en Chile, para ayudar a un capuchino alemán que estaba trabajando allí solo durante 40 años. Ya había aprendido el español y me dijeron que comenzara a estudiar Rapa Nui, el idioma hablado por los indígenas que construyeron los famosos Moai, esas enormes estatuas de piedra. Pero antes de que me ordenaron sacerdote, el cardenal arzobispo de Washington, fue a mi superior y dijo que miles de refugiados de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, llegaban cada mes a Washington huyendo de la violencia y las guerras que asolaban Centroamérica. El cardenal dijo, «Sólo tengo un sacerdote que habla español. Deje a ese hermano aquí». Así que durante 20 años trabajé con inmigrantes indocumentados en Washington. En mayo de 1984, cuando tenía 39 años, durante un eclipse del sol, me llamaron a la nunciatura y me informaron que iba a ser obispo de las Islas Vírgenes en las Indias Occidentales. Nunca había estado en esa parte del mundo. Le pregunté a un sacerdote amigo cómo eran las Islas Vírgenes. Él dijo, «Las Islas Vírgenes son como las Islas Canarias. No hay Canarias». En realidad, encontré que una gente de las Antillas eran seres humanos extraordinarios con profundo sentido de comunidad y con las liturgias más inspiradoras y prolongadas del mundo. En mi primer día en el trabajo, tuve que viajar en hidroavión a una de las Islas Vecinas. Estaba aterrorizado cuando llegué al puerto. Me puse en cola para subir al avión. Frente a mí había una señora antiana enorme. De repente, el piloto apareció con un bloque de papel y dijo, «Señorita, ¿cuánto pesa?». Ella respondió, «Ochenta libras». Entonces, el piloto preguntó, «Señor obispo, ¿cuánto pesa?». Yo dije, «Trescientas libras». Y así que desde mi primer día como obispo descubrí que debemos llevar las cargas de nuestro rebaño. A veces lo hacemos bajo presión, como Simón de Sirene, que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Después de casi diez años en el paraíso terrenal como obispo misionero, fui nombrado obispo de la diócesis de Fall River en Massachusetts, justo al sur de donde estoy ahora en Boston. La mayoría de los filigreses ahí son inmigrantes portugueses. La diócesis de Fall River fue el lugar desafortunado de uno de los primeros escándalos de abuso sexual del clero en los Estados Unidos. Me hizo anular los días cuando mis problemas más serios eran huracanes. Después de diez años con la maravillosa gente de Fall River, que me enseñó mucho sobre cómo ser obispo, me enviaron a la diócesis de Palm Beach, Florida, para reemplazar a un obispo que había sido expulsado por abusar de menores. Y lo que es peor, ese obispo había reemplazado a otro obispo que había sido removido por lo mismo. Y después de un breve periodo allí, fui nombrado arzobispo de Boston, que estaba en el pleno escándalo por los abusos sexuales y estaban recibiendo atención mundial. El dolor y la ira tanto de la gente como de los sacerdotes de Boston eran palpables. Sabía que mi tarea principal era liderar la reconstrucción de la iglesia en Boston. Durante los últimos 17 años he estado trabajando con muchos sacerdotes religiosos, diáconos y laicos para hacerlo. Boston es considerada como una de las principales ciudades universitarias de los Estados Unidos y del mundo, con instituciones como Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y más de 80 universidades en nuestra arquidiócesis, incluidas 5 que son católicas, como Boston College, que es de los jesuitas. Sin contar los 400.000 universitarios que viven en Boston, tenemos la población más joven de los Estados Unidos. Es una bendición y también un desafío. El 25% de la población actual de jóvenes dicen que no tienen afiliación religiosa. En general, todavía creen en Dios, pero no ven la importancia de la religión organizada o de pertenecer a una iglesia. A menudo se describen a sí mismos como espirituales, pero no religiosos. El porcentaje que practican la fe es bajo, pero están abiertos a la religión, a diferencia de otros sectores de la población. Cuando Boston entró en el nuevo milenio, había muchos desafíos para proclamar el Evangelio a nuestra sociedad con una cultura cada vez más secular. Esto es similar a Madrid y muchas otras ciudades de Europa Occidental. Luego, en enero de 2002, el periódico Boston Globe publicó la primera de muchas historias en primera plana sobre el terrible impacto causado por los sacerdotes que abusaron de menores que estaban a su cuidado espiritual. Los católicos de Boston y personas de todas las regiones del mundo se entristiciaron y se sorprendieron por la cantidad de sacerdotes que habían sido acusados de abuso y del hecho de que a muchos se les permitió continuar en su ministerio. La gente esperaba que los sacerdotes y los líderes de la iglesia hicieran siempre lo correcto y la iglesia los defraudó. Se hizo difícil para muchos confiar en el liderazgo de la iglesia y seguir las enseñanzas de la iglesia si había tantos que habían abusado de esta confianza en el pasado. Esto se convirtió en una fuerza para la desevangelización. Muchos católicos cuestionaron su fe o dejaron de practicarla completamente. Muchos se avergonzaron de su afiliación a la iglesia y simplemente no sabían qué decirles a sus amigos. La iglesia y nuestros sacerdotes fueron objeto de ridículo y burla por gran parte de la cultura contemporánea. Fui nombrado arzobispo de Boston en julio de 2003. La arquidiócesis había estado en crisis durante 18 meses y fue el momento muy difícil. El arzobispo anterior, el cardenal Law, había renunciado en desgracia. Mi primera prioridad fue reunirme con aquellos que habían sido víctimas de abuso sexual y sus familias y ayudarles de cualquier manera posible. Ha sido un privilegio, una fuente de gracia reunirme con cientos de sobrevivientes de abuso sexual y sus familias. Sus voces, historias, rostros y lágrimas me han ayudado a comprender cuán profundamente fueron perjudicados, tanto aquellos que fueron maltratados como sus familias y seres queridos. Algunos de los momentos más conmovedores han sido reuniones con familias que han perdido seres queridos que fueron abusados por suicidio o sobredoses de drogas. Orar por la paz y el descanso de las almas de los difuntos siempre se guardará en mi corazón y en mi memoria. También me conmovieron profundamente las reuniones con sobrevivientes y familiares cuando hombres y mujeres que sufrieron el abuso más atroz dijeron que se esfuerzan cada día para perdonar al hombre que perpetró el abuso. Este es un signo extraordinario y conmovedor de la bondad de Dios más allá de toda medida. Estaba convencido de que deberíamos actuar rápidamente para ayudar a las víctimas. Retrasar el proceso solo causaría más dolor a las víctimas y sus familias y a toda la comunidad católica. No creí que se ganara nada convirtiendo esto en una larga batalla legal. Reconocimos que la Iglesia había cometido errores graves y necesitaba corregirlos cuidando y convenzando a las víctimas de abuso sexual. Hemos instituido muchas nuevas políticas y procedimientos para tratar de asegurar que el mal del abuso sexual nunca vuelva a ocurrir. Hemos formado a más de 300.000 estudiantes para reportar abusos. Hemos llevado adelante cursos de formación para nuestros 175.000 empleados y voluntarios para identificar y denunciar sospechas de abuso. Hemos realizado verificaciones anuales sobre los antecedentes de todos los clérigos, voluntarios y personal. Hemos mantenido la norma de tolerancia cero para garantizar que ningún sacerdote que haya abusado sexualmente de un menor pueda ejercer ningún ministerio. Para contrarrestar la plaga del abuso, nos aferramos a los principios de transparencia, cooperación con las autoridades civiles, reconciliación, sanación de las víctimas, screening, educación en prevención, así como la participación de expertos laicos en la investigación de denuncias de abuso. Es crucial disponer de protocolos claros y públicos que toman en cuenta los múltiples aspectos de abusos sexuales, incluyendo los derechos de los acusados, el bienestar de las víctimas, la comunidad, las autoridades y la credibilidad de la Iglesia. El peligro más grande es de no disponer de protocolos claros y bien pensados. Cuando se improvisa, aún con la mayor buena voluntad, se cometen muchos y graves errores que causan daños irreparables. Iniciamos un proceso de planificación pastoral para revitalizar nuestras parroquias. Se necesitaron seis años de planificación con la participación de varios comités para alcanzar un plan que contó con el firme apoyo de nuestros sacerdotes, líderes religiosos y laicos. Seis años es mucho tiempo, pero la paciencia valió la pena. Titulamos nuestro plan Discípulos en Misión. Buscamos revitalizar la Iglesia en Boston preparando nuestras parroquias de manera más sólida para la tarea de evangelización, la tarea de llegar a nuestros hermanos y hermanas y atraerlos más plenamente a Cristo Jesús. La primera parte de nuestro plan implicó la reestructuración de los equipos pastorales para apoyar múltiples parroquias y ayudar a cada una de nuestras parroquias a convertirse en un verdadero centro de evangelización. La segunda parte de Discípulos en Misión fue capacitar a los líderes de las parroquias para implementar efectivamente la nueva evangelización en sus áreas locales, dada nuestra era y cultura actuales. La inversión que estamos haciendo en la capacitación de ministros para que lleven a cabo pasos prácticos para la evangelización es sustancial. El objetivo es que todas las parroquias sean excelentes para alentar, inspirar y formar a sus filigreses para que sean discípulos intencionales. Un evangelizador necesita ser alguien que haya sido evangelizado. Uno solo vive la fe realmente cuando asume la misión de la Iglesia de compartir la buena nueva con los demás. Con oración y reflexión, los consejos parroquiales combinados de cada grupo de dos o tres parroquias deshorroian un plan pastoral local y analizan la mejor manera de evangelizar su área de influencia, centrándose en las mayores necesidades y estableciendo prioridades. En el pasado, nuestros consejos parroquiales estaban preocupados por las necesidades materiales y los aspectos organizativos de la vida parroquial. Queremos que las nuevas colaboraciones de parroquias adopten la misión de evangelizar, preparar a las personas para que sean testigos y comparten su propia vida de fe. Es un intento de lograr una conversión pastoral a nivel de dióceses, involucrando a todos los líderes laicos de nuestras comunidades. Cuando llegué a Boston como arzobispo en 2003, nuestro seminario diosesano estaba casi vacío. Muchos colaboradores me instaban a cerrarlo. Sin embargo, decidí hacer una prioridad del seminario y las vocaciones. Escribí una carta pastoral sobre vocaciones titulada Las vocaciones son asunto de todos. Asigné tres directores vocacionales a tiempo completo, uno de habla hispana. Al mismo tiempo, abrí un seminario Redemptores Mater en colaboración con el Camino Neocatocomunal. El Camino nació aquí en Madrid, así me permito darles las gracias por este carisma que se está dando tantos frutos de vida cristiana. También trabajamos en estrecha colaboración con un grupo de laicos llamado el Serra Club, cuyo carisma es rezar por vocaciones. La oficina de vocaciones organizó vigilias de oración y cenas de San Andrés. Estas cenas reúnen a estudiantes y a algunos de nuestros semadristas y a mí como arzobispo. Comenzamos rezando vísperas. Luego hay una cena, charlas con testimonios de los semadristas. Y al final de la velada les doy una conferencia y periodo de preguntas y respuestas. También tenemos retiros vocacionales para estudiantes de secundaria llamados retiros cuovadis. Y cada mes de febrero tenemos un retiro de discernimiento para estudiantes universitarios y graduados. Por lo general participan unos 50 hombres en este retiro. Doy las conferencias y los semadristas dan charlas con sus testimonios. Es una fuente muy importante de vocaciones para nuestro seminario. Este año hemos agregado un retiro similar para mujeres jóvenes. Me resulta muy angustiante que muchos de nuestros jóvenes católicos de hoy ni siquiera hayan tenido contacto con ninguna religiosa. Al ser bendecido con tantas universidades, la pastoral universitaria es de gran importancia para promover vocaciones y formar futuros líderes en nuestra Iglesia. Hemos introducido un grupo llamado FOCUS, que es un acrónimo en inglés de Comunidad de Estudiantes Católicos Universitarios. Este grupo reclute y capacita a misioneros voluntarios para trabajar en nuestras universidades equipándolos para la evangelización y el discipulado y cultivar amistades que llevan a otros a hacer lo mismo. Un pastoral de evangelización de persona a persona está siendo una forma muy importante de evangelizar en nuestras universidades. La Oficina de Pastoral Universitario de la Arquidiócesis ha estado trabajando también con muchos profesionales católicos que desean colaborar con nuestras iniciativas con los universitarios. Recientemente organizaron un encuentro en la Catedral llamado Connect Boston. Asistieron más de mil estudiantes universitarios. Tuvieron charlas impartidas por profesionales católicos en áreas de política, medicina, derecho, ingeniería, informática, periodismo y finanzas. Estos profesionales católicos pudieron no sólo hablar sobre sus áreas de competencia, sino también dar testimonio de su propio sentido de vocación y discipulado. La velada terminó con adoración eucarística. Nuestros esfuerzos han dado algunos frutos. El seminario está lleno y este año hemos ordenado 14 nuevos sacerdotes, la clase más grande en 20 años en Boston. La estadística muestra que los primeros cinco años del sacerdocio son los más difíciles, por lo que hemos iniciado un programa de formación muy serio para los ordenados en los últimos cinco años. Me reúno con todos ellos cada seis semanas para una comida, una hora santa y una hora y media de discusión sobre la espiritualidad sacerdotal y el ministerio. Creo que es una experiencia muy vivificante para todos. El aislamiento es un veneno para el sacerdote. Además, cada sacerdote joven tiene un mentor y un director espiritual, tiene reuniones con su clase y con el director de formación. Participa en un programa de administración y capatación parroquial y todo el grupo participa en un retiro anual de invierno. El director del programa de formación se reúne cada año con los párrocos de los jóvenes sacerdotes y sus mentores. Estas iniciativas de formación permanente han sido muy importantes para nuestros jóvenes sacerdotes que se enfrentan con muchos desafíos en el mundo de hoy, donde el sacerdote ya no goza del prestigio que se le otorgaba en el pasado automáticamente al clero. La secularización, el escándalo de abuso sexual y el analfabetismo religioso, así como la oposición de familiares y amigos a la noción de vocación sacerdotal, requieren un profundo compromiso por parte de los sacerdotes de hoy. He sido obispo 37 años. Consultar con mis sacerdotes, que son mis principales colaboradores en el ministerio, siempre ha sido muy importante en la toma de decisiones. En mi primera diócesis de Santo Tomás de Islas Vírgenes, solo había ocho sacerdotes. Entonces podía consultar con cada cual directamente. Las diócesis de Fall River y Palm Beach eran más grandes, pero aún así era posible visitar todas las parroquias una vez al año, más allá de ver a los sacerdotes con frecuencia en ordenaciones, funerales y otros eventos diosesanos. En Boston, y estoy seguro que también es cierto en Madrid, el tamaño de la arquidiócesis hace que sea muy difícil para el arzobispo reunirse con todos los sacerdotes con la frecuencia que quisiéramos. Entonces, para mí, en Boston, el consejo presbiteral se volvió aún más importante de lo que había sido en mis tres diócesis anteriores. Cuando llegué, el consejo estaba compuesto tanto por sacerdotes que eran elegidos demográficamente como por grupos divididos según los años de ordenación. Un sacerdote elegido dentro de los recientemente ordenados, los que llevan entre 20 o 30 años de ordenación, y además algunos miembros ex oficio del arzobispado. Mi experiencia fue que cada uno de estos sacerdotes se representaba solo a sí mismo en nuestra reunión del consejo. No eran responsables de consultar con ningún sacerdote para llevar las perspectivas de otros sacerdotes a nuestras reuniones mensuales. Tampoco se les encomendaba llevar las discusiones que teníamos a ningún sacerdote en particular. De esta manera, solo estaba consultando sobre asuntos importantes a unos 40 sacerdotes, no a los varios cientos de sacerdotes que tenemos ejerciendo el ministerio. Decidimos reorganizarnos. Ahora cada miembro del consejo elegido proviene de una de nuestras 20 vicarías y representa efectivamente 30 o 40 sacerdotes en su área de las dióceses. Estas vicarías tienen reuniones mensuales y les pido a sus representantes en el consejo que les pidan opinión sobre decisiones pendientes y que me las traigan al consejo presbiteral. También les pido que transmitan decisiones y mensajes míos a sus respectivos artiprescatos. Efectivamente, esta reorganización y este proceso de conectar el trabajo del consejo con las reuniones de la vicaría ha permitido que el consejo presbiteral se convierta en una caja de resonancia para todo el presbiterio. Me brinda valiosos consejos y consultas sobre las muchas decisiones importantes que enfrentamos. Uno de nuestros mayores desafíos fue una situación económica de caída libre. Cuando llegué a Boston descubrí que debido a la disminución significativa de las contribuciones de nuestros filigreses teníamos un déficit operativo anual de más de 15 millones de dólares. Le debíamos 30 millones de dólares a los caballeros de Colón. Nuestros hospitales arquidiocesanos estaban perdiendo 40 millones al año. Nuestros fondos de pensiones, tanto para los empleados laicos como para los sacerdotes, iban camino de la quiebra. Y teníamos mil demandas judiciales de casos de abuso contra el obispo. Un amigo muy anticlerical me dice que las tres mentiras de los curas son rezaré por usted, no tengo dinero y ella es mi hermana. La gente quiere la verdad sobre nuestra gestión de los bienes de la iglesia. Jesús enseña más sobre el dinero que la oración. Nuestro uso de los bienes de la iglesia tiene que ser transparente y honesto y reflejar los valores del Evangelio. Martini tiene un libro fantástico donde habla de las prioridades de Jesús y dice que la primera prioridad de Jesús es la misericordia, que es el contexto para anunciar el Evangelio. Uno de los principales pasos que implementamos para abordar esos desafíos financieros fue una iniciativa de transparencia financiera que compartía de manera veraz y completa el estado de nuestras finanzas. Este compromiso con la transparencia en nuestras operaciones cotidianas ayudó a recuperar poco a poco la confianza de los católicos que habían dejado de apoyar a la iglesia durante el escándalo de abusos. Este año estamos llevando adelante una campaña para recordar fondos para las obras de las dióceses y la gente ha dado ya más de 150 millones de dólares. Las diversas herramientas de los medios de comunicación, en particular las nuevas formas de medios de sociales, nos brindan una gran oportunidad para acompañar a otros en su camino en esta vida y dar testimonio de la gracia transformadora de Cristo en nuestras vidas. Los nuevos medios nos permiten tener un impacto tanto en nuestros vecinos como en personas que están al otro lado del mundo al mismo tiempo. Relaciones se pueden formar y nutrir en el continente digital y permitir conversaciones que conduzcan al intercambio de oraciones, enlaces de grandes artículos y videos relacionados con la fe, invitaciones a misa o otras reuniones parroquiales. He visto personalmente el poder transformador de los nuevos medios. En noviembre de 2012 nos enfrentamos con un referéndum muy dañino en Massachusetts cuyo objetivo era legalizar el suicidio asistido. A menos de dos meses de las votaciones, las encuestas mostraban que 70% de los votantes de Massachusetts estaban a favor de la iniciativa. A través de una campaña publicitaria efectiva, el uso de Twitter, la oración y la movilación efectiva de comunidades de grupos religiosos, grupos provita, grupos de derechos de los descapacitados y muchos profesionales médicos, pudimos derrotar esta iniciativa de suicidio 51% a 49%. Las redes sociales nos permitieron, con un presupuesto limitado, compartir artículos importantes, videos, noticias y mucho más a través de mi blog y cuenta de Twitter. En el área de Boston, desafortunadamente, la cultura secular que prevalece es hostil en muchos sentidos al Evangelio de la vida. Tenemos que esforzarnos para comunicar de manera simple y compasiva que existan alternativas al aborto distintas a las clínicas abortistas, ya que el aborto ha sido legal durante más de 40 años en los Estados Unidos. Y como se dijo, también hemos tenido que luchar para vencer una vida de suicidio asistido y esperamos nuevas batallas en el futuro. Uno de los mayores desafíos que tenemos ante nosotros en problemas relacionados con la defensa de la vida es cambiar la percepción de las mujeres sobre la adopción, que es considerada como una mala elección. Investigaciones recientes muestran que la maternidad no planificada a menudo se percibe como un mal mayor que el aborto. Un embarazo no deseado se percibe como equivalente a una muerte propia, una pérdida de control sobre el presente y el futuro. Desde esta perspectiva, la elección del aborto se convierte en un mal menor, una elección de autoconservación, una posición mucho más defendible tanto para la mujer como para quienes apoyan su decisión de abortar. Muchas mujeres rechazan profundamente nuestro movimiento pro-vita porque nos perciben como indiferentes o críticos o peor, como los fariseos que condenan a la mujer sorprendida en el adulterio. Nos hemos centrado constantemente en la seguridad del feto, mientras que los activistas pro-aborto se centran en la mujer en crisis. Con casi 100 abortos por cada adopción, tenemos mucho más trabajo que por hacer. Obviamente, nunca debemos abandonar nuestro compromiso con el niño no nacido, un ser humano precioso, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero debemos aprender a centrarnos más en la mujer en crisis. Solo podemos salvar al bebé salvando primero a la madre. Debemos escuchar con empatía para poder comunicar el Evangelio de la vida. Todas las expresiones pastorales del Papa Francisco, ¿verdad? Pichinanza, tenereza, acompañar, son de suma importancia en nuestro ministerio. Tenemos también un esfuerzo muy grande dirigido a los que han sufrido un aborto. El proyecto Raquel, así como la promoción de campañas publicitarias contundentes que comuniquen una mayor comprensión sobre la situación de las mujeres que se enfrenten con un embarazo no deseado. Un gran problema para los Estados Unidos, para los católicos, para los de Boston, es la inmigración. La Iglesia está siendo transformada por la nueva inmigración que nos presenta tanto una oportunidad como un desafío. Pronto, la mayoría de los católicos en los Estados Unidos serán hispanos. Aunque casi la mitad, más de 55 millones de los católicos del país son hispanos, solo 3.000 de los 47.000 sacerdotes católicos en el país son hispanos. Muchos de estos sacerdotes provienen de México, Colombia y España. Solo México tiene una población hispana más grande que los Estados Unidos. Escucha España, el 68% de los hispanos en los Estados Unidos se identifican como católicos. Alrededor de un tercio de las parroquias en los Estados Unidos tienen misa en español al menos una vez por mes. Pero esta comunidad está muy desatendida en relación con la comunidad de habla inglesa porque solo 6% del número total de las misas celebradas son en español. En Boston somos una iglesia de inmigrantes en nuestros orígenes y en nuestra historia. En el pasado cuando los católicos franceses, italianos, irlandeses y alemanes llegaron a nuestra ciudad tenían un gran número de clérigos que venían a servirles. Los nuevos inmigrantes hoy vienen sin sacerdotes. Hay más que 200.000 católicos brasileños en la arquidioces de Boston y he ordenado recientemente para el clero de Boston a los dos primeros sacerdotes nacidos en Brasil. Solo en la ciudad de Boston un tercio de la población son extranjeros. Durante 20 años la luna de miel de mi sacerdocio trabajé en Washington D.C. con inmigrantes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y de toda Latinoamérica. La gran mayoría no tenían estatus legal de inmigración. Muchos llegaron a los Estados Unidos en gran parte huyendo de la violencia de las guerras civiles en América Central. En mi primera semana en el Centro Católico fui visitado por un campesino de El Salvador que se sentó en mi escritorio y comenzó a llorar como una Magdalena. me explicó que vino ilegalmente a los Estados Unidos porque la guerra en su país hizo imposible administrar su pequeña granja y mantener a su familia. Los coyotes lo llevaron a Washington donde compartió un apartamento de una habitación con seis hombres todos en una situación similar. Él lavaba platos en dos restaurantes durante todos los días. me contó cómo caminaba al trabajo para no gastar dinero en autobuses. Se comía las sobras de los platos sucios para ahorrar en comida y cada semana ponía todas sus ganancias en un sobre y se las enviaba a su familia. Me entregó una carta de su esposa. En la carta ella lo escorriaba por abandonarla a ella y a sus seis hijos que estaban muriendo de hambre. Ella no había recibido una sola carta. Le pregunté si enviaba cheques o giros postales. Me dijo que enviaba dinero en efectivo. Ponía el efectivo en un sobre y colocaba la cantidad de sellos que le habían dicho y dejaba caer el sobre en un buzón azul en la esquina. Miré por la ventana y vi el buzón. El problema era que el buzón azul era en realidad un elegante basurero. En ese momento comencé a comprender el sufrimiento de tantos inmigrantes que arriesgan sus vidas para venir a una tierra extraña y asumir trabajos más difíciles para poder enviar algo de dinero para alimentar a sus familias. experimentan tantas privaciones y humillaciones además de la separación dolorosa de sus familias y amigos. El idioma, las costumbres, la comida, el clima son todos nuevos y extraños. La iglesia es uno de los pocos lugares a los que estos inmigrantes pueden acudir. Mi país ha sido beneficiario de tantos grupos de inmigrantes que tuvieron el coraje y la fortaleza de venir a América. Eran algunos de nuestros ciudadanos más laboriosos, ambiciosos y emprendedores de sus propios países y aportaron una enorme energía y buena voluntad a su nueva patria. Su árduo trabajo y sacrificios han hecho que mi país sea grandioso. La inmigración presenta hoy a cada católico la posibilidad de elegir entre ser el buen samaritano, el vecino compasivo o dar la espalda a nuestros hermanos y hermanas. Si elegimos el camino del buen samaritano, renovará de muchas maneras nuestro compromiso como católicos. Tengo la esperanza y la creencia de que los miembros más nuevos de nuestra familia iglesia en Boston aportan una energía nueva y fresca para vivir la fe que ayudará para que podamos continuar el camino hacia la renovación de nuestra iglesia local. El compromiso del Papa Francisco con la cultura general presenta una gran oportunidad para la iglesia en todo el mundo. El liderazgo del Papa Francisco, la reacción del mundo hacia él, nos ha abierto muchas puertas para discutir la fe con tantas personas que han estado ignorando nuestro mensaje durante años. Todos podemos aprender una nueva forma de apologética del Papa Francisco. Ha involucrado a muchas personas fuera de la iglesia en un encuentro donde podemos establecer una conexión, podemos escucharlos, podemos acompañarlos en su viaje y podemos dar testimonio de nuestra fe en la forma en que vivimos. También nos ha alentado a evitar ser vistos como ideólogos o personas críticas. Él quiere que las personas cuando piensan en la iglesia vean a personas que sinceramente buscan ser Cristo para los demás, ser compasivos, ser buenos oyentes, participar y ser aquellos que constantemente proponen la fe como una invitación para encontrarse con Cristo en una comunidad amorosa en lugar de una percepción de personas que simplemente quieren imponer la fe en el exterior. Queremos ser personas que traigan luz al mundo, no calor en forma de argumentos intensos. Queremos ser una comunidad que sea conocida por nuestro amor mutuo y por aquellos a quienes servimos en el nombre de Cristo. Hoy, ser católico en Boston es menos tribal, más una elección personal, pero como siempre, ser católico en Boston es un deporte de contacto. Necesitamos estar presentes ante las personas en su búsqueda para invitarlos primero a ser parte de nuestra iglesia y luego alentarlos a vivir su discipulado intencionalmente a la plenitud a la que Cristo nos llama a cada uno de nosotros. El Papa Francisco como San Francisco tiene razón cuando dice que estamos en nuestro mejor momento como iglesia, somos más creíbles como discípulos cuando nos enfocamos en servir a los pobres y nos separamos de los signos mundanos de prestigio y riqueza. Cuando servimos a los pobres queremos asegurarnos de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Servir a los pobres también puede producir un beneficio adicional en el sentido de que muchos católicos tantos activos como inactivos se unirán a nosotros de esta manera para vivir nuestra fe. Centrarse en mejorar el servicio de cada parroquia a los pobres puede convertirse en uno de nuestros ramas de divulgación más efectivos. Una reciente encuesta de católicos en los Estados Unidos ha revelado que la mitad de los católicos ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En parte estoy seguro de que esto se debe al analfabetismo religioso de muchos de nuestros filigreses. También refleja una visión más secular de la religión. debido a que la Eucaristía es el centro y la cumbre de nuestra vida como discípulos de Cristo es urgente que respondamos a este nuevo desafío. En Boston hemos anunciado un año eucarístico para reenfocar a nuestra gente en el sacramento de la Eucaristía donde reconocemos a Cristo verdaderamente presente en la fracción del pan. Planeamos tener seminarios para ayudar a nuestros sacerdotes diáconos y catequistas a estar mejor equipados para enseñar a nuestra gente sobre la Eucaristía. Buscaremos formas de promover la oración eucarística y la espiritualidad. Haremos hincapié en la importancia de la caridad de la música y la buena predicación como elementos cruciales para atraer a las personas al misterio de la Eucaristía. También destacaremos que la Eucaristía es la fuente de nuestra fuerza para llevar a cabo nuestra misión de construir una civilización del amor en una sociedad más justa. También esperamos que una comprensión y apreciación más profunda de la Eucaristía inspire a más jóvenes a entrar en el seminario. Gracias por su gentileza en escucharme. después de ser obispo por 37 años en Cuarto Dios es muy distinta centro y sí. Me arrepiento de no haber estudiado mucho más en el seminario. Pero más que nunca confío en las promesas de Cristo nuestro Maestro que nunca nos dijo que iba a ser fácil ser discípulo suyo pero sí prometió estar siempre con nosotros. Amén. Amén.